Mandan al partido que está en el gobierno, eso es de ley y lo vemos. ¿Qué le van a hacer a nuestro voto? Van a dar a nuestro partido. ¿Qué le van a hacer si no nos dejan votar? No se desarrolla. Ninguno se desarrolla. Ellos lo saben que no se desarrolla. No se desarrolla. ¿Cómo puede ser posible? No se desarrolla. Pues hola, ¿qué tal amigos? Otra vez de regreso aquí a la Plaza de la Reforma. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás, Toni? Aquí, pues, viendo la incógnita. La conformidad de los electores, viendo qué va a pasar con su voto. Son foranios, no son de esta circunscripción. Entonces, aquí están todos desesperados por saber dónde pueden votar. Y nadie les da una respuesta. Bueno, hay que recordar que esa es una casilla especial. 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 Antes estaba en la ADO. Hoy hay dos. Aquí instalada en la Plaza de la Reforma y otra en la entrada de la zona hotelera. Se recordará que antes las casillas especiales tenían 750 votos. Hoy la aumentaron a mil. A mil. Pero esa es una casilla donde las personas de Quintana Roo, que no están aquí o que están en otro lado, pueden pasar a votar por su candidato a diputado federal, nada más. Entonces, sí hay mucha inconformidad porque desde temprana hora... Lo que plantean los electores, hemos estado desde la mañana entrevistándolos, es que hay mucha desinformación y desorientación en la página del INE. Porque se meten a la página y acá los mandan al kilómetro cero, a la otra casilla especial. Y en ninguna de las dos les dan una respuesta de qué está sucediendo con su voto. Hay muchas personas que están en grupitos, alegando, queriendo votar. Dicen que es su derecho. Entonces, muchas personas se retiraron, ven muy molestas, porque están desde temprana hora y lograron ejercer su voto. Así es, así es. Vemos desde las... Poco antes del 8 y muchas personas formadas desde las 6 de la mañana. Y pues, nada, no pudieron votar. Vemos que en muchas casillas, desde ayer, en algunos módulos que se instalaron, se quedaron a dormir ahí para ser de los primeros. Y en este caso, desde muy temprana hora llegaron. Vamos a ver aquí una discusión que se está presentando entre varios electores. En mayo, donde supuestamente me tocaba, me dijeron que no, que me viniera para acá, porque es casilla especial. Y no me quisieron aceptar aquí tampoco. ¿Es casilla especial y municipal? Pues, supuestamente, en las elecciones pasadas de presidencia, yo fui aquí. Pues no, y no nos dejan votar, no entiendo por qué. ¿Por qué no nos quieren dejar votar? Vamos, ahí hay un representante del INE, vamos a ver si puede hablar, si es del INE. Es un representante de casilla, de ser, o un representante general. Vamos a ver aquí, en la entrada de la puerta del Palacio Municipal, los que se encuentran en la lista, y se compruebe que son, pues, es que vienen de paso, pero que se encuentren en la lista nominal, y que tengan su credencial en orden por dar pasar. Lo único que vemos, desafortunadamente, es que no se está respetando el distanciamiento social, pero si vemos que les están colocando gel antibacterial, la mayoría de las personas votantes están en su cubrebocas. Bueno, lo que habíamos dicho, que no iba a salir la gente a votar, vemos que sí está saliendo, pero hay gente, muchos electores, en muchas de las casillas, donde yo pasé el recorrido por la 96, 97, afortunadamente, sí está saliendo la gente a votar. Ojalá que sea la gente de Quintana Roo la que salga y que esté ejerciendo su voto. Usted, si está en casa y no está viendo, no deje de salir, ejerza su libre derecho del voto. Nosotros hacemos el cambio, pero si nos quedamos en casa, no vamos a lograr nada. Salga a votar y aquí los vamos a esperar. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar. Marc, como saben, Cancún Channel está haciendo una cobertura en todos los municipios, en todas las casillas, y bueno, entérense todo lo que está ocurriendo en esta elección 2021 a través de Cancún Channel. Nos vemos en otro enlace. Gracias. 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 Gracias.